Tienes Windows 10 en 32 bits y no puedes jugar en Roblox. Al parecer, la versión de la Microsoft Store aún está disponible para esos dispositivos, y algunos usuarios reportan que pueden usarlas sin problemas, incluyendo las actualizaciones más recientes. La versión de la Microsoft Store aún está disponible para los dispositivos de la Microsoft Store aún está disponible para los dispositivos de la Microsoft Store.